El abogado de Joaquín el Chapo Guzmán, quien enfrenta un proceso judicial en una corte de Nueva York, aseguró este martes que el cártel de Sinaloa pagó millonarios sobornos al presidente mexicano Enrique Peña Nieto y a su antecesor Felipe Calderón. También dijo que durante el periodo en que construyó su imperio, se valió de barcos, aviones y hasta submarinos y creó un sofisticado sistema de comunicaciones con mensajes encriptados para no ser descubiertos por el gobierno. Además de ello, dijo que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa es Ismael Zambada García, fundador del cártel con el Chapo, de quien dijo ayudó a escapar a su cliente. Por otro lado, el todavía presidente Enrique Peña Nieto acusó de difamatorio los dichos de sobornos que acusó el abogado del Chapo. Mientras que su parte, Felipe Calderón, aseguró en su cuenta de Twitter que es absolutamente falso y temeraria las afirmaciones que realizó el abogado del Chapo y donde afirma que ni él, ni el cártel de Sinaloa, ni ningún otro realizó pagos a su persona.